La noche entera Yo hiciste mirar a las estrellas Pude cantar por vez primera Tu amor en mí Tú, mi energía, pan de vida Tú, mi brisa fresca de canela Tú, quiero corresponder a tu amor A tu calor, eres mi resplandor Eres mi amor y mi socor Quiero corresponder a tu amor A tu calor, eres mi resplandor Eres mi amor y mi socorro Te hiciste nevar en primavera Te hiciste llover la noche entera Tu amor Te hiciste mirar a las estrellas Pude cantar por vez primera Tu amor en mí Tú, mi energía, pan de vida Tú, mi brisa fresca de canela Tú, quiero corresponder a tu amor A tu calor, eres mi resplandor Eres mi amor y mi socorro Quiero corresponder a tu amor A tu calor, a tu calor Eres mi resplandor Eres mi amor y mi socorro Tú, tú me enseñaste a amar de más Y mi vida ya no es nada Si no estás Quiero corresponder a tu amor A tu calor, eres mi resplandor Eres mi amor y mi socorro Quiero corresponder a tu amor A tu calor, eres mi resplandor Eres mi amor y mi socorro Tú, eres mi amor y mi socorro Tú, eres mi amor y mi socorro Tú